Francisco Domínguez Servién afirmó que con la entrega de escrituras y ese tipo de acciones dan certeza legal y ayudan a reducir los índices de pobreza como le da pobreza extrema, cuyo objetivo es que se reduzca a la mínima expresión durante su administración. Por eso, trabajamos junto con el gobierno federal y dependencias estatales con programas de impacto social, así lo manifestó durante la entrega de escrituras a los habitantes del municipio de Querétaro. El mandatario estatal comenzó a ubicar la problemática al señalar que los beneficiarios de hoy no tenían certeza jurídica de su casa, de su propiedad, porque las instituciones no trabajaron en equipo y durante años lo dejaron en una inestabilidad o no certeza jurídica. En el acto se entregaron 204 escrituras a los habitantes del fraccionamiento Ignacio Pérez y 132 títulos en el municipio de Querétaro, en tanto que en el estado se han entregado a través de este programa 546 títulos de propiedad. Destacó que este día personas con nombre y apellido cerraron un largo ciclo que los llevó a tocar muchas puertas sin encontrar respuesta. Quienes hoy, dice, salen de este evento es con la certeza de un hogar y de un mejor futuro para los suyos. Tenemos muchos retos, pero créanme que todas mis baterías, todos los esfuerzos, vamos a lograrlos como hoy hemos logrado con ustedes y a seguir trabajando con ustedes. No vamos a parar, vamos a seguir como en nuestro exlogan, hombro con hombro con todas las familias queretanas. El trabajo es, nos falta mucho por hacer. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.